¿Cuánto es el índice de precios de la eurozona? 0,8 en enero, 0,7 en febrero. En una economía que está estancada hace 5 años que ha tenido el máximo nivel de desempleo. Uno tome cualquier índice de precios, tome Uruguay, o tome otros países, de 193 países, tome una muestra de 15 y verá que el comportamiento es disímil y asimétrico en distintos. Entonces yo creo que es bueno pensar que finalmente el diseño de la política económica en la República Argentina está dando resultados y eso es muy importante para la confianza y la credibilidad del pueblo argentino. Muchas gracias.